Este modelo será el modelo propio de la neurociencia cognitiva. Este modelo es un modelo que surge o que emerge como una crítica a los dos modelos anteriores, tanto el computacional como al clínico localizacionista. Lo que se propone es que, y la crítica básica es, mire, anteriormente se simplificó demasiado el lenguaje, unos por querer convertirlo en un sistema de computación, otros por tratar de entenderlo simplemente como síntomas de dos patologías, una fase de Broca y una fase de Bernicke, ubicadas en el cerebro de todas las personas. Esto no es así, solamente se tuvo en cuenta como la corteza cerebral, se desestimaron por completo los componentes subcorticales como la ínsula, los ganglios basales, los diferentes tractos. No se contempló que hay una altísima diversidad de circuitos y habilidades lingüísticas. No se tuvo muy en cuenta el desarrollo durante la ontogenia, y después del daño cerebral adquirido, y se abusó como el localizacionismo. Entonces, es mucho de lo que se le enseña a ellos todavía, desafortunadamente, he visto en varias facultades, tanto de pregrado como de posgrado, tanto en psicólogos como en educadores, como en fonodiólogos, etc., que se quedaron en los modelos de hace un siglo, de hace 50 años. Y todavía se sigue enseñando el lenguaje como el área de Broca, el área de Bernicke, como la, con esos tipos de afasias, y pues aquí la crítica es, esto hay que cambiarlo porque esto no facilita ni enseñar adecuadamente el lenguaje en las escuelas, ni evaluar adecuadamente el desarrollo, ni ofrecer herramientas terapéuticas acordes a las necesidades de las personas con lesiones. Es como la crítica enorme que se hace actualmente, o sea, que esto tiene unos componentes profesionales importantes, cambiar esta óptica. Vemos trabajos como estos que comenzaron a surgir en la última década, básicamente. Por ejemplo, este de Broca y Bernicke están muertos. Y este artículo de Tremblade, Dan Handicke, es una crítica y es un ataque directo a, primero, a seguir usando, tanto en anatomía, la palabra Broca y Bernicke, o sea, la última es, la propuesta de ellos es, tenemos que cambiar incluso la nomenclatura anatómica que se enseña en las facultades de medicina, de neuropsicología, de psicobiología, de neuropsicología, etc. O sea, no es prudente seguir diciendo Área Broca y Área Bernicke, porque son de las cosas más imprecisas que hay. O sea, cada quien las usa como se les da la gana, o sea, cada quien la pone más arriba, más abajo, más grande, más chiquita. Entonces, eso limita mucho el rigor metodológico en la investigación y también la descripción clínica. Segundo, eso está lleno de estereotipos, ¿sí? Entonces, como creer que una fascia de Broca es no poder decir nada y una fascia de Bernicke es no comprender nada. Es como esa lógica que se creó, ¿no? Entonces, yo me acuerdo incluso cuando me enseñaron a mí neuropsicología y psicobiología, o sea, a mí lo que me decían era, la persona con la fascia de Broca solamente puede decir tan. Y después comienzan a haber pacientes con la fascia de Broca muy funcionales, y me dicen, ¿pero qué? ¿De qué me están hablando? Y lo mismo, entonces, pasar la página, todos esos estereotipos y malos usos, pues, implica, trembla y dice, implica dejar de hablar de Broca y de Bernicke, verlo solamente como historia, ¿no? Así como ya nadie habla del ello, del yo, del superyo en psicología, pues, tampoco se debe seguir hablando de este tipo de cosas en términos explicativos o clínicos, ¿sí? O sí, todavía hay gente que usa esos conceptos floydianos, no creo. Y este otro artículo de Vidal y colaboradores, entonces, va en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, dice que, en últimas, seguir analizando los daños del lenguaje, ¿sí? Asociados con la área de Broca, no facilita la intervención, ¿sí? Esto limita muchísimo. O sea, estas viejas categorías de fascias limitan mucho las herramientas terapéuticas. Bueno, y así hay varios. Incluso Rubén Ardila, digo, Alfredo Ardila, que es el hermano, era muy crítico en este, en ese punto también, ¿no? En continuar hablando de afasia de Broca y afasia de Bernicke. Bueno, vemos, por ejemplo, este es parte del trabajo de Trenblatt, y él lo que muestra es, a partir de observar bastante literatura, dónde ubican el área de Broca. Y dice, mire, pues, para algunas personas es el opérculo triangular, para otras personas es todo el giro frontal inferior, para otras personas es solamente el paro percular del opérculo triangular, ¿sí? Digo, es par triangular y opercular, para otras es solamente el paro opercular, que sería este de acá. Para otras personas es todo este componente anterior, incluyendo el giro paracentral. Para otras personas es solo el par triangular, para otras personas es esta región paracentral, ¿sí? Para otras personas es solamente este paro percular. Entonces, no hay un consenso entre los anatomistas, entre, para decir qué es y qué no es el área de Broca, específicamente, qué compone. Igual, así lo hubiera, tampoco sería interesante, porque no hay una asociación tan exacta entre estructura y función. O sea, yo no puedo decir, cada curvita de esta se dedica a tal función. Eso no es útil, porque hay altísima diversidad funcional entre las personas. ¿Sí? Eso es lo otro, ¿no? Hay personas con la misma lesión y tienen, o sea, dos personas con esta misma lesión acá pueden tener resultados funcionales muy diferentes. Algunas ni siquiera tienen alteraciones lingüísticas. Otras tienen alteraciones de otras funciones. Otras tienen serios problemas de lenguaje. Entonces, parece que seguir hablando de área de Broca y afasia de Broca, pues, es un error conceptual y teórico bastante grande. Lo mismo para el área de Bernique, ¿no? Entonces, para algunas personas es más grande, más chiquita. Acá todavía es peor porque no hay una delimitación anatómica más que seguir. ¿Sí? Entonces, ¿dónde, carajos, está el área de Bernique? Más arriba, más abajo, más anterior, más ventral, más dorsal, más posterior, más grande, más pequeña. ¿Sí? Es muy complicado. Y personas, por ejemplo, con dos lesiones pequeñas como estas o acá pueden tener los mismos resultados o resultados muy diferentes. O sea, la misma lesión, puede llevar a resultados funcionales muy diferentes. Lesiones muy diferentes en lugares muy distantes pueden llevar a resultados funcionales similares. Y esto, pues, no tiene en cuenta los cortical, ¿no? Entonces, es como la crítica grande. De acuerdo al modelo de Ardila, de Alfredo Ardila, que usó hace poco, él proponía que, para hablar de los componentes anatómicos, neuroanatómicos del lenguaje, deberíamos contemplar, pues, como unas categorías más globales y no tan específicas. Entonces, hablar de unos componentes motores, unos componentes sensoriales. Los componentes motores van a ser más anteriores, implicarán el giro frontal inferior, ¿sí? El giro frontal medial, ¿sí? Y a esto lo llamó, si quieren hablarle broca, llámenlo broca extendida, ¿sí? Y todo este componente tiene que ver con la organización de los componentes motores de la expresión del lenguaje, ya sea a través de lengua de señas, de la escritura, del habla, etc. Y algo importante es que la gramática se va formando por el uso, es decir, por los movimientos, por la acción, por los componentes motores. Entonces, los componentes gramáticos y tácticos del lenguaje siempre van a incluir unos aspectos motores, ¿sí? Entonces, todos estos componentes motores están implicados también en la gramática. Entonces, alteraciones en las regiones anteriores es probable que conlleven a problemas de articulación, de control motor, muy variados, dependiendo de cómo está organizado el cerebro de las personas, dependiendo del hemisferio en el que ocurra y de los apoyos con otras áreas y también de la alteración subcortical que ocurra, ¿no? Que era muy diferente a lo que se proponía anteriormente, ¿no? Ese localizacionismo. Además, algunas de estos componentes también están implicados en las funciones de control y supervisión de cómo se habla, ¿no? Entonces, también las alteraciones anteriores pueden conllevar a problemas un poco más ejecutivos. Entonces, donde se incrementan la cantidad de errores, los errores en el habla los llamamos parafasias. Entonces, se incrementan las parafasias, semánticas o fonológicas. Entonces, semántica es cambiar por palabras con significados similares. Tú vas a decir el perro y dices el gato. Sí, páseme el pobocillo y quería hacer el plato. Cosas por decir por el estilo. O parafasias... Fonológicas por cambiar entonces por un fonema similar, ¿no? Entonces, si vas a decir el carro y dices el calo, ¿sí? Y no es semánticamente, sino le cambiaste un fonema, un sonido. Entonces, la cantidad de errores en la pronunciación, en la designación, en el uso del lenguaje o en las reglas gramaticales y sintácticas se incrementarán en la medida en que hay fallas anteriores que decrementan los mecanismos de control y supervisión, ¿no? Como un problema de metalinguaje, de reducción metalingüística, de funciones ejecutivas. Muy bien. Por otro lado tendremos... Cuéntame, Ángela. Hola, Pruebla. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Es el tipo de que yo tenía una compañera, siempre asocia a uno este tipo de cosas con personas que conoce. Que le dio mucha fiebre cuando pequeña, es lo que yo tengo entendido, y su parte cambió lo que tú estás diciendo, que decía carro, calo. O sea, le dio mucha fiebre y eso afectó como, no sé, su parte auditiva tal vez, y su lengua. Digamos, cuando pasa ese tipo de cosas, ¿hay alguna solución? O ya no se puede... Porque lo que yo tengo entendido es que, digamos, a ella le dio mucha fiebre. Mucha fiebre y no la pudieron atender a tiempo. Sí, raro. O sea, tal vez no fue la fiebre... No sé, habría que ver. Si hubo daño cerebral, soluciones no hay. Recuerden que para el daño cerebral no hay reparaciones. Nosotros no somos una máquina, sino a un carro que nos cambien la pieza dañada y ya. Y además si la cambien, no serviría. O sea, no hay piezas genéricas. Así allá vamos, ¿no? Porque las neuronas que tú usas para hablar conmigo no son las mismas neuronas que he estado utilizando Daniel. ¿Sí? Entonces, si a ti se te dañó un pedazo de cerebro, no le puedo sacar el mismo pedazo a Daniel y hacerte un injerto y ya quede reparada. O sea, así no funcionamos. Nosotros no somos máquinas. ¿Sí? Sino que cada circuito se va construyendo como las ramas de un árbol. Si tú coges una matica y le quitas un pedazo, ya la matica nunca va a ser igual. ¿Cierto? Tendrá otras ramas por otro lado, pero nunca va a ser la misma. Entonces, sí, o sea, los psicólogos en esa medida somos más jardineros que mecánicos, de los neuropsicólogos. ¿Sí? Vamos podando y vamos dando forma. Es claro. Rehabilitación es rehabilitación. Entre más temprano, mejor. Entonces, no sé qué le pasó a ella, si fue una meningitis o si tuvo un episodio o una infección tan grave que hubo un descontrol hormonal y metabólico que cambió, que por ejemplo, reducción de oxígeno en el cerebro y pues algunas zonas debieron haber sufrido un daño, ¿sí? Para que tenga ese tipo de alteración funcional que tú me dices, necesariamente tuvo que haber un daño cerebral, mayor o menor, pero pues lo hubo. Saber dónde hubo el daño no va a permitir ni mejorar la terapia ni nada. O sea, eso es más morbo. Tener las neuroimágenes ahí es más morbo porque eso no le da a uno muchas herramientas. Entonces, lo que se necesita es una muy buena evaluación. Eso es lo que necesitaba y tenía principalmente. Era una muy buena evaluación neuropsicológica donde evaluaran los componentes fonológicos. Entonces, tenemos tareas de repetición de fonemas, repetición de palabras, de no palabras, de sílabas sin sentido. Una cantidad de tareas para evaluar cada componente, ¿no? Y puedes detectar dónde estarían las falencias de ella. Tal vez, se acuerda lo que tú me dices, en el procesamiento fonológico. Y es probable que le costara muchísimo leer en otro idioma y es probable que tuviera algunos tipos de dislexia, ¿sí? Más de índole fonológico. Entonces, ahí lo que se le brindan es, de acuerdo a la evaluación, estrategias de rehabilitación, ¿sí? Y, pues, ya ahí, dependiendo el perfil que tenga, pues, se le brindan diferentes herramientas. Por ejemplo, cómo si tiene dificultades de lectura, o sea, algunos tipos de dislexia. Pues, uno sabe que la persona que tiene dislexia nunca se va a curar de eso, ¿sí? No es una enfermedad como tal ni siquiera. Simplemente, pues, tú debes ajustar la forma como lees con otros mecanismos de metalenguaje, ya sea subrayados, anotados, con audios, con lo que sea, para tratar de que no te lleven errores, ¿sí? De tener un mejor funcionamiento. Y ya, y bien, y vivir con eso, ¿no? O sea, para que sea muy funcional. O sea, la idea es que no es que las personas sean todas iguales. O sea, la meta de la rehabilitación y la psicología no es homogenizar a las personas, es hacerlas funcional de acuerdo a las exigencias de su contexto. Y, por ejemplo, si tiene problemas fonológicos, pues, la idea es que no sea una traductora, ¿sí? O que no tenga que trabajar donde tenga que usar memoria de trabajo fonológico. De pronto, se le dificulta hacer cuentas en la cabeza. Tal vez, manejar una nómina va a ser bien complicado, ¿no? Entonces, ahí se le hace. Pues, la idea es hacer para lo que a uno le gusta y para lo que es bueno para hacer. Entonces, esos son como los ajustes terapéuticos que se harían, ¿no? En términos ocupacionales, en términos de rehabilitación y en términos de estrategias de compensación. ¿Sí? Pero, o sea, cura no hay, mejor dicho. O sea, porque no hay una enfermedad que curar. Simplemente se haría intervención. ¿Listo, Ángela? Sí, profe, gracias. Eso, eso. Es que muchas veces nos quedamos muy como en la vaina clínica y que hay que curar. O sea, tenemos derecho a ser tan diferentes. Bueno, acabo de hablar de los componentes motores. Ahora, los componentes sensoriales del lenguaje, ¿no? Entonces, estos serán más posteriores. Estos estarán, pues, básicamente en las regiones pedisilvianas debajo de la cisura o entrar a la cisura de Silvio, ¿no? Esta es la cisura de Silvio. Están todos ubicados, ¿no? O sea, si la cisura de Silvio está acá, este es el corte coronal. Y acá es donde nosotros estamos viendo esto, ¿sí? Vemos acá los ventrículos laterales, aquí el cíngulo, ¿sí? La corteza motora y o sensorial, dependiendo del nivel del corte. Y acá tendríamos el área auditiva primaria, izquierda y derecha, ¿sí? Y aquí la formación hipocampal, el hipocampo, izquierdo y derecho. Dángulos basales, corteza de la ínsula, tálamo, hipotálamo, pedúnculos cerebrales, protuberancia anular, mesencéfalo, tercer ventrículo, bueno, etc. Este está bien hecho. Acá tendríamos el cuerpo calloso, sustancia blanca, sustancia gris, para que recuerden. Bueno, entonces, acá tendríamos, este sería, por ejemplo, el componente izquierdo, ¿no? Entonces, acá a la izquierda y acá a la derecha. Sí, no mentiras, no mentiras, esta es la izquierda y esta es la derecha. Listo. Y lo que veríamos es una mayor cantidad de componentes izquierdos, asimétricos, para el procesamiento de los fonemas. Entonces, esta corteza auditiva primaria y esta corteza auditiva secundaria serían muy importantes para el procesamiento del fonema, del lenguaje, tanto para los sonidos del lenguaje como para los sonidos, o sea, como las sílabas, como con los sonidos de la palabra, ¿no? Muy bien. Entonces, los aspectos comprensivos del lenguaje, estos serían los componentes sensoriales. Entonces, los componentes sensoriales del lenguaje irían, básicamente, con el giro o circunvolución temporal superior, básicamente. Y es importante para percibir fonemas, y si se llega a dañar, pues tenemos imposibilidad de acelerar los fonemas. Y por último, Alfredo Ardila nos habla de unos componentes semánticos. Léxico-semánticos, si quieren llamarlos. Los componentes léxico-semánticos implicarían unos componentes locales y unos más globales, o centrales y globales, mejor. El procesamiento léxico-semántico central incluiría el área 22 de Brotman, entonces, esto es giro temporal superior, ¿sí? El surco temporal superior del hemisferio izquierdo, principalmente. El surco o el giro temporal inmedial, ¿sí? Sería como el procesamiento central. Y es esto que se habla acá. Entonces, estas regiones temporales izquierdas sean muy importantes para percibir los sonidos de las palabras y para acceder al significado de las palabras. Lesiones en estas áreas, pues, conllevarán a problemas para o percibir las palabras, o el sonido de las palabras, o para acceder al significado de las palabras, es decir, para la comprensión, ¿sí? Como una agnosia perceptiva del lenguaje o una agnosia semántica del lenguaje, si es algo así similar. Mientras que esta red que está en punticos sería como el componente ampliado del procesamiento léxico-semántico, de pasar del lexema, del léxico, de la palabra oída, a acceder a las características del significado, ¿no? Entonces, yo les digo, por ejemplo, manzana. Entonces, poder acceder al color de la manzana, al sabor de la manzana, a lo que se siente tocar, manipular una manzana, ¿sí? O a otras formas de significados o conceptos de manzana, ¿no? Como jugo, como gaseosa, como ubicación espacial, etc. ¿Sí? Entonces, vean lo amplísimo que es esta región ampliada, léxico-semántica. Entonces, son los tres circuitos grandes que propone Alfredo Ardila, ¿no? Los motores, los sensoriales y los léxicos-semánticos. Ahora, él también, en este trabajo de Ardila y con su esposa Rosel y demás, ellos van a defender muchísimo la importancia de la ínsula, principalmente la ínsula dorsal anterior como un mediador, como un puente, como un interconector entre los componentes posteriores, sensoriales, semánticos y los componentes anteriores, motores. ¿Sí? Y en la vida real, lo que nosotros tenemos es que esa disociación entre lo semántico y lo motor no existe. Eso es un artificio o de las lesiones o de la anestesia o de, sí, pero del laboratorio. En la vida real, lo que tenemos es un circuito fono-articulatorio-sensoromotor. Entonces, el lenguaje siempre es un bucle, que es lo que vamos a ver en el modelo de Steven Pinker, ¿no? Bueno, donde la ínsula va a ser muy importante en la articulación, en la fluidez de ese circuito fono-articulatorio. ¿Listo? Y una extensión también de estos modelos son, pues, el modelo del conectoma perisilviano, o sea, los cableados, los axones, los tractos, los fascículos que están alrededor de la cisura de Silvio. ¿Sí? Por eso le llama el conectoma perisilviano. Todo esto nos va hablando de lo mismo. Entonces, ahora, aquí lo que se... Si aquí vemos la importancia de unas regiones no tan específicas, sino unas regiones más bien extendidas, regiones con funciones más globales y no tan específicas, aquí vemos la importancia de las conexiones de los tractos. Entonces, hablamos de dos grupos de tractos. Los tractos dorsales y los tractos ventrales. Los tractos dorsales, que son estos, el fascículo arqueado con su versión dorsal, ¿sí? Anterior, pues, entonces acá tenemos el fascículo arqueado, este, ¿sí? El de verde y el de amarillo. Todo este fascículo arqueado facilita, junto con la cápsula extrema de los ganglios basales, la cápsula extrema es de los ganglios basales, pues facilita la comunicación entre amplias regiones sensoriales y motoras, semánticas, léxico-semánticas y regiones articulatorias. ¿Sí? Y esta comunicación es en milisegundos, ¿no? Esto es un circuito integrado, o sea, no vale la pena romper el circuito. O sea, debemos ver que ver todo esto como un sistema acoplado y único, ¿sí? Entonces, en última, lo que nos está diciendo es, mire, lo que tenemos no son regiones solamente sensoriales y motoras, sino tenemos un circuito sensoriomotor y léxico-semántico del lenguaje. Y este circuito, uno no nace con este circuito, con estos cables. Estos cables se van construyendo durante la vida. ¿Sí? Se van construyendo a partir del uso, de la enseñanza, del aprendizaje, ¿no? Entonces, estos cableados se van construyendo en la medida en que yo voy repitiendo, como ma, ma, pa, pa, casa. Está, entonces, formando un bucle, unas autopistas para la percepción y producción de los sonidos del lenguaje y de las palabras. ¿Listo? Ese sería el componente dorsal. Mientras que el componente ventral implica estos fascículos occipito, fronto-occipitales, digo, ¿sí? El uncinado, ¿sí? El longitudinal inferior y superior, digo, inferior y medial, serían como moraditos, van a ser muy importantes para la integración del significado. Entonces, esto, lo dorsal va a ser más fonoarticulatorio y lo ventral va a ser mucho más semántico. Como lo hemos venido viendo, en gnosias, en praxias no vimos, pero también sucede lo mismo, y en memoria y en atención, ¿no? Lo dorsal mucho más motor, mucho más espacio, y lo ventral mucho más semántica. ¿Listo? Entonces, el circuito dorsal será el circuito fonoarticulatorio y el ventral, conceptual ventral, a través de esas fibras, de esos tractos. Si esto es más de lo mismo, como los seres humanos tienen una mayor robustez y forman, gracias a la plasticidad durante la niñez y la alfabetización y la crianza prolongada, forman extensas conexiones, a diferencia de otros primates, como los chimpancés y los macacos, forman extensas conexiones dorsales para poder comprender y producir palabras, digo, para poder percibir y producir palabras, y ventrales para poder comprender significados. Y todo esto se comunica en tiempo real para facilitar una comunicación fluida. O sea, para que estemos acá. Sin esto no podríamos estar acá hablando. No podrían estar ustedes en clase. ¿Listo? Más con la simetría izquierda, en personas diestras alfabetizadas, pero esto puede variar enormemente entre individuos, por sexos y demás. Con unos componentes derechos, también importantes para los componentes más plásticos, para la semántica también, si se dan cuenta, esto es muy semántico, para el reconocimiento de formas. ¿Sí? Bien. Estos son estudios de lesión, pacientes, 134 pacientes con ACVs, con accidentes rovasculares. ¿Sí? Y aquí ven que tienen alteraciones lingüísticas y lo que vemos es una alta variedad, o sea, de zonas. Pero las zonas que más se alteraron y que producen afasias, ¿sí? Son estas zonas subcorticales, ni siquiera zonas corticales. Entonces, esto apoya mucho la postura de Rubén Ardila de la importancia de la ínsula, si se dan cuenta, de los ganglios basales en todo el circuito de la comprensión del lenguaje. ¿Sí? De la comprensión de la expresión del lenguaje, mejor dicho. Entonces, que no es tan cortical como el modelo viejo, no lo proponía. En resumen, tenemos un sistema ortográfico implicado, por ejemplo, cuando estamos analizando la lectura y también en la audición, en reconocer formas escritas o oídas, bueno, principalmente formas escritas que implican el giro temporal inferior y el giro fusiforme, es lo que se ha conocido como el cajón de letras, y su lesión conlleva a alexia pura, ¿no? que sería en estas zonas. Un sistema fonoarticulatorio que implica el giro temporal superior, el surco temporal superior, el giro frontal inferior y el giro supramarginal. Si se dan cuenta, omití la palabra Brocke-Bernicke por todos lados, para apuntarla a estos nuevos modelos. Lesiones del giro temporal superior conllevan a sordera pura para palabras. Lesiones del giro temporal superior conllevan a problemas en la producción de secuencias de fonemas sin problemas de comprensión. ¿Sí? El giro frontal inferior y el giro supramarginal estarían más implicados con los componentes de organización, producción fonológica, o sea, estos anteriores y estos, y la memoria de trabajo fonológica. La gramática y por último un componente ventral que sería el léxico semántico. ¿Sí? Y también, bueno, con ventral y distribuido. Donde el giro angular va a ser muy importante para el acceso multimodal a la semántica de las palabras y regiones dependiendo del tipo de contenido semántico, ¿no? Entonces, si son verbos, más componentes motores, y eso va dependiendo. Hay varios trabajos que muestran como la divergencia de las áreas relacionadas con la semántica. Entonces, por ejemplo, acá las categorías para animales, personas, herramientas. y que entre más abstracto sea una palabra, ¿sí? Pues más global y distribuido va a ser los componentes neurales asociados a esas palabras, ¿no? Entonces, no hay... Las palabras y su significado no están ubicadas en ninguna parte. Dependen de circuitos que se activan cuando se usa la palabra. Por ejemplo, acá, palabras relacionadas con colores, palabras relacionadas con formas escritas, etcétera. Con caras, con movimientos de las manos, pues áreas motoras, con movimientos de las piernas, etcétera. Bien, y esto ya sería lo que ustedes leyeron, que era el trabajo de Steven Pinker sobre... Basado, pues, en alteraciones del desarrollo, ¿no? Entonces, él nos habla de tres circuitos básicos. Un circuito de las reglas lingüísticas, que sería el circuito de la sintaxis, ¿sí? Y en ese circuito de la sintaxis de las reglas, entonces estarían unos componentes dorsales y ventrales. Entonces, los dorsales serían como el análisis sintáctico, ¿sí? Temprano. Y cuando dicen la semántica, por ejemplo, es si las palabras coinciden o no con las frases, si son acordes con el enunciado, si en un análisis profundo es lo que se dice. Y esto es un procesamiento muy, muy rápido, si se dan cuentas, entre 100 a 200 milisegundos. Entonces, ese circuito de la sintaxis sería sensuomotor, que implicaría áreas anteriores, como el área 44 de Brotman, con el surco temporal superior. Esto es como corteza premotora con corteza sensorial, ¿sí? Con el giro temporal superior, digo. Y unas vías un poco más lentas, unas vías un poco más para un procesamiento mucho más consciente, pausado, racional, de la estructura de la frase, de si la frase está bien construida o está maldecida. Ahí con el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, uy, algo acá se me suena raro, o me suena raro, o no está correctamente usado, y miras qué es lo que no está correctamente usado para tomar decisiones, de acuerdo a su significado, pues, entonces, cuando te detienes, esto tarda un poco más, casi hasta un segundo, y tendría que ver con estas comunicaciones más ventrales, ¿no? Esto es a lo que se refiere Stephen Pinker con este circuito de la sintaxis. Habla de un circuito relacionado con la forma de la palabra, con percibir y usar las formas básicas de las palabras, los morfemas, ¿sí? Entonces, un circuito también dorsal para el uso del sonido de la palabra, básico, y también no tanto de la visión, sino un poco más del sonido de la palabra. Entonces, por ejemplo, esto estaría muy implicado en tareas de fluidez verbal. Ahora haremos una tarea de fluidez verbal, ¿sí? Por ejemplo, para, o en las tareas de, para decir o hacer verbos regulares, ¿sí? El, no sé, verbo como comer, ¿sí? En pasado, comió, ¿sí? Futuro, comerá, cosas por el estilo, que se usan muy por este lado, que las reglas, las reglas combinatorias de los verbos, pues, no son similares, pero sí tendrán mecanismos similares tanto en español como en inglés, a pesar de que esto lo estudia Stephen Pinker en inglés, ¿no? Serían ese tipo de circuitos, que si se encuentran muy parecido un poco a este, un poco partiendo más, un poco más ventral, ¿no? Se traslapa bastante y es también como por el uso, ¿no? ¿Cómo suena? Entonces, acá es cómo suena la palabra, ¿sí? Y cómo uno mismo la escucha, la reverbera, ¿no? Y ventralmente, lo mismo, unos circuitos un poco más lentos para las formas irregulares, para los verbos irregulares, es básicamente el procesamiento de verbos irregulares. Entonces, verbos irregulares sería acá en azul y acá en moradito, estaría relacionado con una morfología derivada que sería, a partir de una misma, de una misma raíz, poder pronunciar diferentes o comprender diferentes palabras, ¿no? Entonces, no sé, a partir de la raíz de pan, entonces tú puedes formar panadero, panadería, eh, bueno, cosas por el estilo. Un circuito de la fonología, también unos componentes dorsales, que estarían más relacionados con la percepción, con la fonoarticulación, con la memoria de trabajo verbal, fonoarticulatoria, con poder monitorear si se está hablando adecuadamente, ¿sí? Unos componentes acústicos, que ya lo hemos hablado, de giro temporal superior, y unos componentes semánticos ventrales, ¿no? Que esto es mucho de lo que ya hemos venido hablando. Entonces, lo que, en ese trabajo, este es el modelo que ya hemos hablado, el conectoma perisilviano, ¿sí? Lo que se hace acá es un análisis lingüístico más minucioso, y se le agregan, pues, estos dos componentes, como unos circuitos morfológicos y unos circuitos sintácticos, basados como en las alteraciones del desarrollo de estos niños. Muy bien. Con esto, por ejemplo, Mayo hace un análisis de cómo se desarrolla el lenguaje y cómo se desarrollan estos circuitos, ¿sí? Y, pues, tenemos estos mapas del desarrollo, básicamente, cómo van cambiando los diferentes tractos y cómo el engrosamiento de la sustancia blanca es la responsable de la adquisición de una buena parte de las habilidades lingüísticas, si no es el desarrollo de la corteza, si no es los circuitos subcorticales de los tractos. Y aquí nos van diciendo, entonces, cómo va apareciendo cada uno de los componentes y su implicación con habilidades puntuales. Entonces, esto facilita muchísimo el estudio del desarrollo del lenguaje y de sus alteraciones. que nos dicen que lo primero en aparecer son los aspectos de la percepción de palabras, la percepción oída de palabras a través de este giro temporal superior un poco más posterior, ¿sí? Luego, la categorización morfosintáctica, que va apareciendo durante todo esto, aparece durante los dos primeros años de vida, la categorización léxico-semántica, C, tres y cuatro, el acceso léxico. Y ya cuando los niños se van volviendo mucho más hábiles en regular lo que dicen, cómo lo dicen y repetirlo, que es cuando ingresan a la edad escolar, después de los tres, cuatro años de vida, cuando aprendan a leer y escribir, pues vemos que van ocurriendo estos procesos, permite la emergencia de procesamientos top-down, arriba-abajo, ¿no? que son funciones ejecutivas. Esta es la importancia, por ejemplo, esto también nos muestra cómo la alfabetización, la lectoescritura, permite el desarrollo de un bucle de retroalimentación de control, ¿no? Para poder autorregularnos. parte de las funciones ejecutivas que tenemos son una extensión de la alfabetización y el desarrollo lingüístico. Hasta ahí como en qué estamos, como lo más reciente en modelos de lenguaje, de neuropsicología del lenguaje. de neuropsicología.